Yo creo que se ha puesto una vez más de manifiesto que la soberbia, la prepotencia, la falta de capacidad de diálogo que muestra permanentemente el gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso hace que ocurran consecuencias como esta. Si ni siquiera la presidenta, ni siquiera el gobierno regional es capaz de poner su casa en orden, cómo va a poner en orden a los madrileños, cómo va a poner en orden las cosas que hacen falta en esta comunidad. Seguimos insistiendo en que eran unos presupuestos lesivos para los madrileños.